Visión Informativa Estamos de regreso y le agradecemos a Miguel Ángel Izquierdo, el subsecretario de Educación en el Estado de Morelos que nos acompañe porque usted sabe, se está llevando todo este proceso de evaluación educativa, capacitación y con esto uno de los objetivos, propósitos es sin duda el poder beneficiar al Magisterio, en este caso el Magisterio Morelense. Gracias por acompañarnos, se venía a platicar con nosotros. Encantado. Porque es un proceso muy interesante si se llega a conocer de fondo y creo que eso es lo que han comenzado a descubrir precisamente las maestras y los maestros más de lo que por terceras personas a veces se llega a enterar, ¿no? Un proceso que es para su bien finalmente. Así es, me gustaría remarcar que esta evaluación que en los días actuales se ha centrado en evaluación de profesores o candidatos a ser profesores, se puede entender mejor en el marco del Sistema Nacional de Evaluación, entendido como evaluación para la mejor educativa. Sabemos de las grandes críticas que hay sobre el sistema educativo y esto es apenas parte de otros tipos de evaluaciones que en conjunto podemos llamarle el Sistema Nacional de Evaluación. Y algunos de esos componentes son evaluación diagnóstica de niños de tercero, de sexto, de tercero secundaria, de tercero de prepa, como es el caso de la evaluación planea, que es con fines de saber cómo están avanzando los jóvenes respecto a algunos contenidos, algunas habilidades que se esperan de diferentes pasos o niveles de avance. En ese caso de niños, también hay evaluaciones que prepara la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación a las escuelas, en tanto instituciones, cómo va su gestión, cómo se relaciona con sus comunidades, qué tanto está atendiendo la diversidad, qué dificultades tiene respecto a su contexto, respecto a las lenguas que se hablan, más de conocimiento de la escuela. Y eso forma parte de las evaluaciones. Está la evaluación PISA. Ajá, exacto, antes de lo que iba. Sí. Hay otras, ¿no? Entonces, es así, con fines de comparar, cómo están los jóvenes de 15 años respecto a otros, los jóvenes de otros países, en lectura, en matemáticas y en ciencias. Ahí sí se trata de tener una idea de si hay avances o no, cómo estamos respecto a otros países, y poder fijar a partir de ese diagnóstico, esas medidas, esos conocimientos, qué hay que hacer para asemejarnos en la preparación, en contenidos, en métodos, en gestión educativa para mejorar. Actualmente, ¿en qué etapa de este proceso nos encontramos? Muy bien. En los últimos días, en Morelos, como en todo el país, se han realizado las evaluaciones de ingreso para la docencia en media superior como en superior y también para la promoción a cargos directivos en media superior como en superior. Estoy hablando desde el 4 de julio para acá. Ya es el tercer periodo de evaluaciones de ingreso. El año pasado hubo dos. Ahorita es el primero de este año. No sabemos si habrá un segundo. Pero estamos hablando de la participación en el caso de media superior de alrededor de 40 mil candidatos a ser profesores de educación media superior. ¿Y de estos cuántos han aceptado someterse a esta evaluación? Estoy hablando de los que aceptaron. ¿De los 40 mil? Ajá, exacto. ¿Y en la media nacional cómo se encuentra Morelos con este número? Morelos hubo alrededor de 3 mil participantes en el 4 y 5 de julio pasado. Solo para plazas o bien horas de tipo docente. Y hubo alrededor de 300 solicitantes para diferentes puestos de carácter directivo. Entonces ha habido una excelente participación en media superior. Hasta ahorita estoy hablando. Pero también ha habido en básica en estos días. Estoy hablando del sábado para acá. Están ocurriendo las evaluaciones para ingreso a plazas de profesor de educación básica, sede secundaria o de primaria o de preescolar, con una excelente afluencia en diferentes sedes. Y la asistencia ha sido excelente. Todos aquellos que solicitaron y cubrieron los requisitos están participando en estas evaluaciones. Muy bien. Para nuestros amigos de radio, estamos platicando con Miguel Izquierdo, subsecretario de Educación. Dos temas finalmente, subsecretario. Uno, esta evaluación tiene también el propósito de, además de ayudarles a mejorar a las maestras y los maestros, el que obtengan un beneficio en sus percepciones. Así es. En este momento hablaremos de la evaluación que se llama del desempeño. Sí. Aquellos que ya son profesores y que en el cargo que se desempeñan, sea de profesores o directivos, quieren mejorar sus ingresos. La denominación es de evaluación de desempeño. Se espera realizar entre los meses de octubre y noviembre de este año, nacionalmente, también en Morelos. Ya se les han notificado alrededor de 1,600 de ellos que participen y se les ha dado material informativo de qué tienen que prepararse. En estos días, paralelamente, algunos, aunque ya están en vacaciones, otros están a punto de entrar, se están proporcionando cursos de capacitación para profesoras y profesores de educación básica y pronto para media superior que deseen participar y que quieran mejorar su desempeño a través de las evaluaciones con herramientas de computación y herramientas de conocimiento de bibliografía adecuada para presentar en mejores condiciones su evaluación. Se trata, entonces, de la evaluación del desempeño, que va a ser también nacional, pero, por supuesto, también en Morelos va a ocurrir. La invitación sería a quienes han sido llamados a que se acercan al Instituto de Educación Básica para conocer los varios horarios y las varias sedes disponibles para apoyar su capacitación y preparación. Y, finalmente, debe quedar claro que esto no es en contra de las maestras y los maestros. Sin duda, no es el ponerles una serie de obstáculos para decirles, no, ya aquí ya no cabes. Es exactamente para apoyarles y que salgan bien. También, recordemos que el artículo 8 transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente señala que se someterán los profesores cada cuatro años a un periodo de evaluación. Si uno aprueba en el primero, habrá un segundo al año con un plan de mejora y apoyo tutorial hasta una tercera oportunidad. Si no fuera satisfactorio el resultado, la opción es o jubilación o bien pasar a funciones no docentes. Pero no es para no, para tener su plaza. No es cese. No es cese. También van a acreditar. Eso es propio. Lo que se va a preguntar, lo que se va a examinar es propio de su actividad. Y en Morelos tenemos muy buenas maestras y maestros. Y eso le gusta a la gran parte de la sociedad. Hay que reconocerlo así y en eso estamos empeñados, en participar en que sus dotes, sus talentos se expresen en esas evaluaciones. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y estamos en comunicación para ver cómo va toda esta evaluación. Con todo gusto. Gracias. Miguel Izquierdo, quien es el subsecretario de Educación, hoy aquí en Visión Informativa. Visión Informativa.